Estamos casi terminando el Gallito, que es obviamente una pieza importante en la media cancha. Creo que vamos a tener una media cancha impresionante con Orbelín, Gallito, Pérez, Gullit. O sea, está, está, realmente va a ser impresionante la media cancha. Hoy ya tenemos a Bueno, que a mí me gusta mucho ese chavito, y creo que va a ser un buen papel en Chivas. Y por ahí estamos buscando otra posibilidad más. Está muy contento y está muy emocionado porque tenemos un plantel extenso, porque a final de cuentas vamos por dos copas, por Libertadores y por la Copa de la Liga. Entonces, queremos lograr las dos. Es el primer equipo mexicano que logra Libertadores y Liga en Nuevo Tiempo.